Hola, buenas noches. Hoy no es el mejor de los días. De hecho es un día triste, es un día nostálgico. Allá en 1979, recuerdo en el Parque del Seguro Social, jugaba a Yucatán, equipo de expansión, contra Diablos Rojos del México. Y lanzaba un novato zurdo, de quien se hablaba mucho en los medios, se llamaba Fernando Valenzuela. Y le ganó al México ese juego, en el 79. Ayudando a una temporada que fue difícil para los rojos, pero también para que los visores que venían de grandes ligas se fueran convenciendo de lo que Fernando representaba. Él pertenecía a la organización de Puebla, de Los Ángeles de Puebla en ese momento, y fue prestado a Yucatán, decíamos equipo de expansión en aquel 79. Y se fue para Estados Unidos, se fue a San Antonio, que era sucursal de los Dodgers. Y en 1980 debuta, allá por septiembre, dos juegos ganados. Y se quedó en el bullpen, en un juego decisivo que tuvieron Los Ángeles ese año contra Houston, que perdieron, y que se criticó a La Sorda, a Tom La Sorda, que era el manager, por el manejo de su picheo. No vamos a decir que decían que Fernando pudiera ser, pero la manera en que manejó, yo me acuerdo que decían, quizás se le hubiera jugado con el novato. Y probablemente La Sorda aprendió esa lección. Y al siguiente año, en 81, realmente nadie esperaba que un mexicano abriera el juego inaugural de los Dodgers de Los Ángeles. Estos Dodgers, que se me han quedado cortos, insisto, en el 80. Pero Jerry Rose, que era uno de sus pitchers estelares en aquel staff de picheo que incluía, ya decíamos, a Rose, a Don Sotton, a Borg Houghton, a Bob Welch, en el relevo a Steve Howe. Se lastima, no está disponible para ese juego inaugural. Y Tom La Sorda decide abrir con Fernando Valenzuela, que ante Houston, tira una blanqueada. Y vienen ocho salidas maravillosas que nadie ha podido, nadie antes y nadie después, como novato, ha podido tener. E inició así una historia, un cuento de hadas, que duró prácticamente toda la década de los ochentas. Al principio, poco se veían los juegos. Y vino un duelo contra los Mets de Nueva York, allí en abril, donde pues era como la gran prueba, no tanto por los Mets, sino por lo que significaba jugar en Nueva York. La presión, la prensa, el Shea Stadium. Y aquí en México, ese era un viernes, jugaba México Tigres. Pero después de la huelga, pues bueno, había ahí situaciones de buscar promoción y que la gente regresara. Y la promoción de ese día fue, vamos a poner el juego de Dodgers visitando a los Mets en unas pantallas, no diría pantallas gigantes, pero sí sobre las escenas del Dogout. Sobre el Dogout. Y ahí transmitieron el juego. Entonces, uno estaba viendo en vivo a los Rojos contra los Tigres. Y por otro lado, literalmente un ojo al gato y otro al garabato, veíamos a Fernando ganarle a los Mets de Nueva York. Y bueno, eso ya fue creciendo, ¿no? O sea, de repente ya era pensar cuándo pichea a Fernando. Y pues Televisa, que tenía los derechos de transmisión de grandes ligas, no desaprovechó la oportunidad de un pelotero, de un jugador mexicano, humilde, ¿no? Que puso en el mapa hecho Guaquí la Sonora, una ranchería, un lugar muy, muy pequeño, pero que de repente empezó a cobrar fama de dónde viene este muchacho. Y Fernando, insisto, fue construyendo ese momento de magia, esa década de magia, de la Fernandomanía. De repente todo empezó a crecer y parábamos actividades para ir a ver el juego, que lo pasaban en vivo, no importaba el horario, ¿no? Y entonces uno estaba ahí viendo a Fernando abrir el juego contra Steve Carton, contra Nolan Ryan, con monstruos del Salón de la Fama, una asignatura que quedó pendiente ahí, en mi opinión, uno de los grandes errores del Salón de la Fama, no seleccionaba a Fernando. Y por otro lado, también, Fernando acercaba a la gente que no conocía el béisbol. O sea, fue creciendo tanto la Fernandomanía, tan rápido, que de repente era, hasta quien no le gustaba el béisbol, estaba al pendiente, ¿no? Pero, obviamente, a quienes nos gusta, a quienes nos ha gustado, estábamos ahí listos, ¿no? Pero, quien no, también sabía, sabía quiénes eran los Dodgers, sabían y saben, los que aún viven, y que no les gustaba el béisbol, insisto, o que no era su deporte principal, quién era el Pingüino 6, quién era el señorito Garvey, quién era Bill Russell, quién era May Socia, por favor, Pedro Guerrero, Dusty Baker, y, por supuesto, Tom la Sorda, ¿no? Era, realmente, pues, casi, casi un capítulo final de las telenovelas, tan en boga en los ochentas, cada juego de Fernando, contra todos los equipos. Recuerdo que, también, de repente, pues, todo empezó a crecer, porque él mismo, en su juego, cada día hacía cosas distintas, a uno de los estelares de aquel tiempo, Steve Mura, Steve Mura, que jugaba con Cardenales de San Luis, le conectó cuadrangular para ganarle, era ver a los Dodgers, sí, pero ver a Fernando ser héroe, desde el montículo y, a veces, con el bat, ¿no? Se crearon estas leyendas, tan propias de nosotros, los mexicanos, de, no, le juegan mal, porque hay racismo, el Pingüino 6 se tira a la maca, y, bueno, cosas de ese estilo, que a Fernando nunca, nunca les dio importancia. Él subía la loma, difícilmente salía de la misma, eso, en muchos sentidos, acortó su carrera, porque, además, lanzaba su picheo estelar, el screwball, el tornillo, pues, implicaba un esfuerzo mucho mayor al brazo que el que pudiera tener con cualquier otro lanzamiento, como hoy los jóvenes con las rectas, etc., ¿no? Entonces, bueno, el screwball, fue también la marca registrada, surgieron un montón de parodias, ¿no? Charly Valentino fue quizá el más representativo con Fernando Valenzuela, hubo muchas canciones, Los Gatos Negros tenían por ahí, la de San Fernando, una cumbia, pues, ya de años, pero que adaptaron al San Fernando, San San Valenzuela, en Estados Unidos, pues, hubo varios otros personajes que hicieron también obras a partir de Fernando Valenzuela, las playeras de tres cuartos, ¿no?, que se acaba con el nombre de Valenzuela, un joven, un niño, inocente, y esas playeras, pues, quienes llegamos a tenerlas, la verdad es que eran un, eran preciosas, y eran un gran premio, y hoy son una gran nostalgia, ¿no? Y bueno, ese año es 81, llegan los Dodgers a playoff, lo ganan, primero le ganan a Houston, luego, porque fue temporada de la huelga, que, bueno, hay que decirlo, abrió Fernando el Juego de Estrellas, porque tenían, o sea, los aficionados en contra, y el gran imán de taquilla de ese 81 fue Fernando Valenzuela, entonces le toca a Fernando hacer dos cosas con las huelgas, del 80, mantener interesado a la gente de 80 aquí en México, mantener interesada a la gente de México en el rey de los deportes, y en 81, abrió el Juego de Estrellas después de aquella huelga que duró bastante tiempo, y que quitó muchos números que pudo haber tenido Valenzuela, pero que no le restaron méritos para ganar el Cy Young, entonces, bueno, él abre Juego de Estrellas, luego llegan a playoff, y era, pues como de estar predestinado, juegan contra Montreal, y el quinto juego, en aquel tiempo las series finales, las series de campeonato de la Liga Nacional y de la Americana, eran a ganar 3 de 5, y Fernando le toca abrir el quinto juego, le había ido mal en el juego previo, en el segundo, enfrentaba, si mal no recuerdo, Ray Burris, pero bueno, ese fue un lunes, allá de octubre del 81, y, pues, la gente dejó de trabajar, la gente se salió rápido de la escuela, fuimos corriendo, yo ya iba en secundaria, no hagan cuenta, ya lo saben, y bueno, nos tocó llegar a ver el juego, ya avanzado, en México, el Mago Septién y Sonia Alarcón, tuvieron que adelantarse, porque la Serie Mundial, iba a arrancar al día siguiente, prácticamente, y entonces, se quedó en México, Toño de Valdés, y lo acompañó Fernando Bonrosum, y bueno, en ese juego, Fernando llega, hasta la octava entrada, y en la novena, viene Alvaric Munday, con el juego empatado, y Fernando Bonrosum dice, se parece a Herman Monster, de la serie de los Monsters, dice, vamos Herman, lánzala, porque hay un capítulo de esa serie, donde Herman Monster batea, y bueno, la manda, súper lejos, y qué pasa, viene Munday, y da el home run, y por supuesto, el pandemonium, en el, dugout de los Dodgers, porque eran visitantes, allá en Montreal, imagínense el frío, que estaba haciendo en octubre, y bueno, el recorrido de bases de Monday, y luego ya viene Fernando, hacia la novena, y viene el relevo de Bob Welch, y sacan el juego, y todo el mundo espectacular, y viene la serie mundial, que como ahora, la gran expectativa era, Dodgers, Dodgers contra Yankees, después de, 17 años, de que no habían jugado entre ellos, del 64, 63, 64, ahorita no, no traigo mucho a la memoria, más bien, quiero transmitir el sentimiento, de lo que, significó la Fernando Manía, y, pero bueno, 63, 64, los Dodgers, son, le ganan a los Yankees, en cuatro juegos, ¿no? y, y se vuelven a enfrentar, luego en 77 y 78, ganan los Yankees, y en 81, viene esta, esta serie, y, donde empiezan ganando los Yankees, ¿no? Entonces, otra vez, pues, parecía que, el dominio histórico, que ha tenido Nueva York, sobre Los Ángeles, sobre los estibadores, desde Brooklyn, y en Los Ángeles, pues, iba a repetirse, y, viene el tercer juego, en Los Ángeles, Craig Nero, estaba teniendo una gran serie, pero se lastima, después del segundo juego, y, y entra a la tercera base, eh, Aurelio Rodríguez, el mexicano, uno de los grandes peloteros nacionales, eh, pero bueno, la, la ausencia de Negros, termina pesando, ¿no? Eso es, eso es cierto, tanto, eh, en la, en la parte de bateo, como en el liderazgo, que tenía el tercera base, del, de Nueva York, y, Fernando sube, y en un duelo, también histórico, de novatos, contra Dave Rigetti, que fueron los dos novatos del año, en, en ambas ligas, ¿no? En la americana, Rigetti, y Fernando ya decíamos, en la nacional, eh, no es su mejor salida, pero se las arregla, para ir avanzando, para ir lidiando, ¿no? Cruzando el Niágara en bicicleta, prácticamente, y buscando cruzar el Rubicón, dirían por ahí, y, bueno, termina ganando el juego 5-4, con una muy buena actuación, de Ronsey, en la ofensiva, y en la defensiva, y eso en fila, los Dodgers, después de ahí, los Dodgers ganan 4 en fila, 4 seguidos, y terminan siendo, los campeones del mundo, eh, Fernando, no, no aspira a ser el más valioso, porque solo tuvo una salida, hubiera estado, para el séptimo juego, y era mucho de lo que se comentaba, ¿no? En aquel tiempo, en los, los corrillos, de, ay, ojalá vea un séptimo juego, para que Fernando, corone la temporada, siendo el pitcher, abridor de Los Ángeles, no, no hubo, no se llegó a eso, eh, se nombran a tres más valiosos, que son Steve Jigger, Pedro Guerrero, y el propio Ron Sey, por primera vez en la historia, más de una persona, es nombrada, jugador más valioso, y los Dodgers son campeones, y Fernando, se lleva el novato del año, y se lleva el Seiyong, y se lleva el Vat de Plata, y se lleva todo el reconocimiento, y deja caliente, el, el escenario, al siguiente año, eh, luchan con Bravos de Atlanta, y en la última, el último juego, gigantes de San Francisco, el eterno gran rival, los elimina, con una victoria, no peleaban nada, pero San Francisco, pues no podía permitir, eh, que ganaran los Dodgers, y, y, y los eliminan, y gana Atlanta, en el 83, otra vez, gran temporada de Fernando, y vuelve a, a, a playoff, y pierden con Phileas de Philadelphia, eh, Philadelphia gana en cuatro juegos, pero, Fernando gana el único, de los, de los juegos de, de aquella, de aquella serie, con, entre Phileas y Dodgers, pero bueno, en las temporadas, todo, 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 se fortalecía, la Fernando Manía, esa magia, y paralelamente surgían junto a él, dos grandes, otros dos grandes deportistas, Hugo Sánchez, en el fútbol, y Julio César Chávez, en el box, eso, pues, indudablemente, eh, a los que estábamos, en, en aquel momento pendientes, en la tele, en todos lados, pues, nos hacía ver, eh, el fútbol, todas las mañanas, de domingo, con Hugo en el Real Madrid, cuando peleaba Julio, fuera en jueves, fuera en sábado, eh, estábamos también pendientes, y con Fernando, pues, todos los juegos, de repente, ya no todos en vivo, Televisa empezó a transmitir, diferidos, algunos de esos juegos, algunos se iban, hasta la medianoche, algunos eran resúmenes, pero bueno, seguíamos, la, la historia, de los Dodgers, y Valenzuela, eh, llega el, decía yo, el 83, es con, con los Dodgers, en el 84, pues, es un año donde gana San Diego, y en 85, regresan al, a, a postemporada, y juegan contra San Luis, en un duelo, que descorazonó a muchos, el, Fernando tira, en el, ya ahí ya eran a 4 de 7, Fernando tira en el, en el quinto juego, lo hace muy bien, pero en la última entrada, lo saca a la sorda, y trae al, al relevista, Tom Nidenfure, que recibe un cuadrangular, de Uzi Smith, que nunca bateaba, pero ese día, se cayó de la cama, y con eso, San Luis, gana ese juego, y en días siguientes, vuelve a ganarle a los Dodgers, para ir ellos a la serie mundial, y Fernando quedarse, sin posibilidad de hacerlo, en los juegos de estrellas, hay que decirlo, eh, fue dominante, fue, no solo a cumplir, sino a, a ser una estrella, un estelar, total de la loma, y, eh, bueno, tuvo actuaciones, increíbles, en 86, ponchando, a, a, a todo mundo, prácticamente, creo que solo, Teodoro Higuera, no, a Teodoro lo ponchó, y luego, Heavey Pocket, donde ayer un turno de, de récord, le tiró a lo que fuera, simplemente, para no, no ser ponchado, no, pero el, el letal, eh, screwball era eso, y bueno, pues, ya, ya era, ya no era la Fernando Manía, en su esplendor, pero ya había logrado, dejar la huella a Fernando, en, en mucha gente que se quedó, después de él, en el béisbol, gente que, insisto, que no seguía el juego, sabía quién sean los Dodgers, seguía a Fernando, eh, y hablaba de él, y si tú ibas en la calle, con un guante, ah, Valenzuela, no, o sea, fue un aspecto cultural, el acercamiento que hubo con, con los, eh, pues, con la comunidad chicana, ahí en Los Ángeles, que había sido, eh, expulsada del territorio de Chávez-Robain, donde se encuentra el estadio de los Dodgers, para que estos construyeran su estadio, ahí en los, en los cincuentas, cincuentas, sesentas, eh, pues, obviamente, generó una antipatía de esa comunidad, que vino a ser, pues, Fernando provocó el acercamiento, y el, y la posibilidad de, de una reconciliación, eh, gracias a, a eso, a que era un jugador, pues, mexicano, en, 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 en todos los sentidos, ¿no? Desde donde nació, desde sus costumbres, desde su forma de ser, de ser bonachón, el hecho de ser gordito, robusto, pues, también, ¿no? Finalmente, es parte de, de, de cierta imagen mexicana, ¿no? El, el sobrepeso, no por nada, tenemos este primer lugar, nada honroso, eh, pero bueno, era, era parte de lo que, de lo que Fernando vendía, y, y venía, eh, desarrollando, durante cada temporada, ese tipo de juegos, nos acercó a, a, a conocer, la crónica de Jaime Jarrín, eh, para mí, internacionalmente, un, un gran cronista, uno, uno de los mejores, y no es que el mejor para mí, insisto, hay varios mexicanos que también me, me gusta mucho su estilo, pero bueno, Jaime Jarrín en ese momento era, era, el mandamás, la parte de la transmisión, también estaba don René Cárdenas, un, 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 un hombre, eh, que, que narraba todo, que narraba box, que narraba deportes, ahí en Los Ángeles, y bueno, pues, nos acostumbrábamos a escuchar, por radio, desde el 81, ahí en las 660, ¿no? a los Dodgers, y luego transmitieron también a los Yankees, con Juan Bené, eso es, la verdad es que no los escuchaba, pero a los Dodgers sí, y era un deleite, escuchar las narraciones de, de Jaime Jarrín, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues en 86, tuvo otro gran año, compitió con, con Mike Scott, de los Hachos de Houston, por el Saiyong, se lo dieron a Scott, en opinión, creo que pudo haber sido también Fernando, pero bueno, eh, Scott lideró a Houston, rumba playoff, un equipo donde estaba, nuestro querido, también, descansa en paz, don Aurelio López, y bueno, de ahí empezó, el, el camino ya, en la curva de desempeño, en 88, vino una lesión, en su brazo de lanzar, y eso, pues, indudablemente, mermó, ya no pudo jugar, la segunda mitad de la temporada, ni, por supuesto, tampoco aquella serie mundial, increíble de Los Ángeles, ganándole a Oakland, a donde, Eorel Herschreiser, tomó la batuta, y se convirtió en el, gran estelar de Los Ángeles, pero Valenzuela, el 34, seguía siendo, Valenzuela, el toro, el gran toro, el de la magia, y todavía le quedó, cuerda, para en 89, lanzar un juego sin hit ni carrera, y en junio, contra los Cardenales de San Luis, con el último, irónicamente, con un hombre que le ayudó, muchísimo, en muchos juegos, y que, la gente acá lo queríamos mucho, precisamente por, por ser, bat muy oportuno, con los Dodgers, Pedro Guerrero, que termina dando una rola, de esas también de destino, Fernando medio la desvía, en la loma, pero Juan Samuel, que era el segundo, estaba colocado sobre la almohadilla, porque se había arrancado, al robo el corredor, me parece, total que le llega la pelota de frente, toma, pisa, tira, saca, sin mayor problema, Pedro, que no era, para nada, un pelotero rápido, y a esas alturas, y llega el sin hit ni carrera, la última carcajada, de la cumbancha, para Fernando, después de eso, pues insisto, ya, ya vinieron las lesiones, vino el bajón, pero bueno, llegó a México, provocó dos de los grandes llenos, en el parque del seguro social, en la historia, contado por, por Alejandro León, de los que ya eran de esa época moderna, pensamos del 80, después de la huelga, pues fueron las dos visitas de Fernando Concharros de Jalisco, contra Tigres y contra Dios Rojo del México, y la última gran entrada fue aquella final del 99, entre los felinos y el equipo rojo, Fernando no le fue bien en esas salidas, ¿no? Pero, finalmente, pudo vivir, más allá de salones de la fama, pudo vivir lo que representó para su país, para la gente del béisbol en su país, porque fue un día de locura para conseguir boletos, el parque, insisto, lleno hasta las lámparas, y la gente entregándose a Fernando Valenzuela, y qué bueno que pudo ser así, en el invierno tuvo grandes, grandes actuaciones también, allá en el 81 vino a jugar con 82, con Hermosillo en serie del Caribe, casi le tiras en mi carrera a Puerto Rico, en fin, un pelotero que además dura, después de eso se aferró y continuó y continuó, y todavía siguió lanzando con Hermosillo, con Mexicali un buen rato, y estuvo yendo a algunas series del Caribe, regresó y estuvo también en grandes ligas, con San Diego, con los angelinos de Anaheim en aquel entonces, con los orioles de Baltimore, con Phyllis de Filadelfia, pero ya no quedaba mucho en el tanque de Fernando, la lesión en el brazo, realmente pasó factura, todo el gran trabajo, y hablo de gran, tanto en número como en calidad, de la década de los 80, pero ahí está el legado de Fernando Valenzuela, lo que él realizó con esa sencillez, con esa humildad, con esa subida a la loma, dicen que en las entrevistas era difícil, que casi no daba palabras, no lo sé, nunca tuve la oportunidad de acercarme, pero pues uno lo ve en el terreno de juego, y ahí Fernando fue, fue un fuera de serie, nadie como Fernando Valenzuela, en todos los sentidos, ese Fernando Valenzuela, de 81 al 89, es algo irrepetible, no va a haber otro, decía Jaime Jarrín, lo veíamos ayer, no hay otro pelotero, que haya acercado tanto, a gente nueva, al juego de pelota, que descanse en paz, Fernando Valenzuela, no quiero hablar de su, tema como directivo, y eso, ese es otro análisis, que lleva en otro sentido, podría ser integral, pero también ya me alargué demasiado, en estos minutos, y bueno, pues lo que pretendemos, solamente decirle a Fernando, donde quiera que esté, y que ahorita sé, que todo el mundo está queriendo hablar con él, y darle mensajes, gracias Fernando, gracias por, por tantos días, por tantas noches de alegría, de, de emociones, por enseñarnos, a amar más el juego de pelota, por enseñarnos tu, tus ganas, de triunfar siempre, de no querer salir del juego, y de que pues a todas esas teorías, de que si no lo querían, de que si había racismo, etcétera, él siempre subía, y cumplía, y enfrentó, a los mejores de su época, y no, como hoy, que tiramos cinco, seis entradas, eran duelos, de diez, once, dos entradas, con Dwight Gooden, por ejemplo, también, con, con, ya decíamos, con Dave Rigetti, en la serie mundial, en fin, no, no fue, cualquier cosa, lo de Fernando, aunque hoy, al paso del tiempo, quizá queda un poco, no en el olvido, pero sí, no en su, en su total dimensión, lo que él realizó, por sobre todo, se ha perdido un poco, esta parte de la historia, ojalá, hoy, estos homenajes, póstumos, que normalmente solemos hacer, vengan, vengan en cuantía, y hagan ver, lo que Fernando Valenzuela, significó, para, el béisbol, en México, para el béisbol, en Estados Unidos, y para el país, México, y para la comunidad latina, en Estados Unidos, gracias Fernando Valenzuela, hoy, cae el último, de tu vida, terrenal, pero, no termina tu leyenda, creo que continuará, por mucho tiempo, y mientras podamos, seguiremos hablando, de tus, hazañas, de tus triunfos, de tus esfuerzos, descanse en paz, Fernando Valenzuela.